América del Norte es el tercero más grande de los siete continentes, dominado por sus tres países más grandes, Canadá, México y Estados Unidos. Así que es mejor que crean que se han descubierto muchas cosas asombrosas dentro de sus fronteras. Desde campos de béisbol abandonados, hasta trampas para pie grande, una tienda de abarrotes de Las Vegas e instalaciones de arte de archivadores en el desierto, no hay fin para la genialidad en este continente. Véanlo con sus propios ojos. Hoy les traemos 15 cosas impactantes descubiertas recientemente en América del Norte. Número 15 Gabinete del desierto Al este de Deming, en el suroeste de Nuevo México, un archivador de metal oxidado se eleva de la tierra como si fuera una característica natural de un desierto estéril. Bienvenidos a Gabinetelandia. A principios de la década de 2000, una revista de arte y cultura con sede en Brooklyn soñó con una nación conceptual y luego le dio vida comprando una pequeña extensión de tierra en Evai por 325 dólares. Los editores invitaron a los lectores a enviar ideas para el proyecto de arte. En 2004, un equipo de ellos salió de California para instalar el gabinete en un terraplén de concreto. Esencialmente, es un archivador cementado en un arco de concreto en el terreno rectangular. La idea era hacer que pareciera que el gabinete surgió naturalmente del paisaje, como si en Gabinetelandia los gabinetes fueran elementos naturales del ecosistema. El cajón superior tiene un catálogo de tarjetas de la biblioteca, un libro de visitas, una almohada para sentarse mientras se lee y una sombrilla para protegerse. El cajón del medio contiene revistas y el cajón inferior contiene cerveza tibia, agua y botas de hombre talla 10, para evitar serpientes de cascabel, aparentemente. Ha atraído a más visitantes de lo que la gente esperaba inicialmente. La gente ha agregado el contenido de los gabinetes, más libros de invitados, manuscritos y suministros comestibles. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Si han visto la película Depredador, entonces sabe que el villano se parece mucho a esta criatura. Pero esta imagen no es de una película de acción de ciencia ficción. En la película de 1987, Arnold Schwarzenegger interpreta a Arnold Schwarzenegger como el líder de un equipo de rescate paramilitar de élite en una misión para salvar a los rehenes en un territorio controlado por la guerrilla en una selva tropical de América Central que se encuentra con un alienígena tecnológicamente avanzado que los acecha y los persigue. Aunque es finción, entonces ¿por qué estas personas están operando en esta criatura tan similar a un depredador? Tal vez no era solo una película y el extraterrestre en ella se basa en la realidad. Esa cabeza extraña y esa piel inusual. No es de extrañar que estos investigadores puedan estar realizando pruebas en ella. Es todo un espécimen, pero eso no nos dice qué podría ser esta criatura extraterrestre. ¿Y qué está haciendo en América del Norte? ¿Qué piensan? Comenten abajo utilizando el hashtag Discurso Abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Tumba de película Durante casi 200 años, Mary Ellis ha residido en lo que probablemente siempre pensó que era una propiedad señorial con vista a un pintoresco río Raritan en Nueva Jersey. Sin embargo, en realidad, Mary había estado monopolizando un espacio de estacionamiento privilegiado durante la mayor parte del siglo XX. La parcela se encontraba en un entorno natural y boscoso hasta bien entrado el siglo XX. A lo largo de los años, la propiedad de la tierra cambió de manos varias veces y el área vecina ha dado lugar a una plaga de centros comerciales y tiendas de descuento. La granja de Mary fue pavimentada y durante muchos años fue el sitio del mercado de pulgas de la Ruta 1. Ahora es una sala de cine. La leyenda de cómo la pobre Mary llegó a descansar bajo el asfalto del estacionamiento del teatro es una historia romántica y en última instancia trágica. Según cuenta la historia, Mary Ellis llegó aquí en la década de 1790. Fue por esta época cuando conoció y se enamoró de un hombre que era capitán de barco. El capitán se hizo a la mar un día prometiendo que cuando regresara, él y Mary se casarían. Todos los días después de la partida de su capitán, Mary iba a las orillas del río para esperar ansiosamente ver el regreso del barco de su amante. En 1813 compró una parcela de tierra de cultivo con vista al río, desde la cual mantendría su vigiliada diaria. Mary murió allí 14 años después. Número 13 La misteriosa tienda de comestibles de Las Vegas Esta no es una tienda de comestibles habitual, pero esto es Las Vegas, Nevada, después de todo. Omega Mart es una experiencia artística inmersiva creada por una empresa de arte y entretenimiento. El mercado está dividido en 4 áreas temáticas y más de 60 entornos únicos que incluyen salas temáticas, terrenos e incluso portales a otros mundos. Colaborado con más de 50 músicos, artistas y creativos para crear esta experiencia inmersiva. La primera área de la experiencia es Omega Mart, inspirada en una gran tienda de abarrotes que ofrece productos alucinantes. La segunda área es una experiencia inspirada en Tron, donde los invitados pueden mirar detrás de la cortina a la entidad corporativa ficticia detrás de Omega Mart. En el interior existe un laberinto espectacular. En el nivel 3, los visitantes pueden visitar un patio de juegos de varios niveles que forman parte de las misteriosas operaciones y los extraños procedimientos de producción que crean los productos exclusivos de Omega Mart. En el área final, los invitados pueden entrar en obras de arte proyectadas en vídeo. Es una instalación única que convierte un supermercado sin precedentes en una experiencia psicodélica y extraña. Ya sea que los invitados estén operando máquinas en la fábrica o transportados al desierto proyectado a través de un portal alucinante, Omega Mart es una experiencia narrativa verdaderamente interactiva. Número 12 Trampa de pie grande Aquí en el valle de Río Rogue, en el sur de Oregon, los avistamientos e historias de pie grande circulan con demasiada frecuencia. Se han documentado huellas de tamaño extraordinario y los lugareños informan de fenómenos inusuales que la lógica o la ciencia no pueden explicar. Sin embargo, no están solos. Resulta que personas de todo el mundo han estado reportando experiencias similares durante siglos. Los detalles difieren regionalmente, pero las bestias peludas no humanas que miden entre 1.8 y 2.7 metros de altura han sido documentadas de manera no científica en todos los continentes. Ya sea que sea un verdadero cliente o escéptico acérrimo, el hecho es que la única trampa de pie grande conocida en el mundo reside en el bosque aquí. Construida en 1974, el propósito de la trampa era probar la existencia del legendario homínido bípedo que se dice que vagaba por los bosques del noroeste del Pacífico. Desafortunadamente, en seis años de uso, todo lo que atrapó fueron animales. La trampa es un cuadrado de 3x3 metros construido con gruesas losas de madera unidas con bandas de metal y aseguradas a la tierra con un poste de teléfono. Durante seis largos años, un equipo de investigación volvió a llenar la trampa con cadáveres de animales muertos con la esperanza de descubrir al monstruo y pasar a la historia para siempre. Sin embargo, cuando se activaba la trampa, por lo general, ¿era un oso enojado o, en otro caso, un cazador confundido? Número 11 Estadio de Béisbol en el Bosque Ya saben lo que dicen, la naturaleza siempre encuentra la manera. Construido en la década de 1930, el estadio Buckwalter estaba ubicado en el antiguo recinto ferial de Meridian, Mississippi, y era el campo de juego de los Meridians Millers que eran miembros de la Liga del Sudeste y los Estados de Algodón. Mírenlo ahora, este estadio solía albergar hasta 4.000 fanáticos del béisbol. Propiedad del embotellador local de Pepsi Cola, Charles Buckwattle, la temporada de 1955 sería la última en que Buckwalter Stadium perdería su propósito de béisbol, pero el propietario trató de recuperar el béisbol, pero no funcionó. Durante varios años, el área todavía se usó como feria e incluso como un parque de diversiones discretos, pero finalmente también perdió este propósito. A pesar de que el estadio de béisbol se puso a la venta, no ha cambiado mucho excepto por el hecho de que el área ahora se usa como basurero de la ciudad. Triste final para uno de estos ilustres estadios de béisbol de las ligas menores. Hoy en día, las puertas siguen en pie, al igual que la estructura del estadio, aunque el área del plato es una plataforma de concreto probablemente utilizada como escenario de conciertos durante los días de feria. El resto del estadio está cubierto de árboles, pero aún se encuentra en un estado razonable y pueden imaginarse la corta permanencia de las instalaciones para el béisbol profesional. Los días de gloria en este estadio quedaron atrás. Número 10. Petroglifos alienígenas. El Parque Nacional Capitol Reef en Utah tiene ejemplos de algunos petroglifos que son sorprendentes. Capitol Reef toma su nombre de un inmerso levantamiento de roca, ahí es donde entra el arrecife que ocurrió hace 65 millones de años. A lo largo de los milenios transcurridos desde entonces, las capas de roca se han erosionado en cañones multicolores, imponentes acantilados y agujas y monolitos de formas extrañas. La parte del Capitolio proviene de una formación rocosa prominente que parece la cúpula de un Capitolio. Los indígenas vivieron aquí entre 600 y 1300 d.C. y sus marcas cuentan lo que parecen ser sus historias, patrones de caza, ciclos de cultivo y mitologías de sus vidas. Lo que pensaron y lo que estaban comunicando exactamente nunca se sabrá porque no hay una traducción real disponible. El ejemplo más prístino de los petroglifos de Capitol Reef se pueden ver a 2.4 kilómetros al este del centro de visitantes en la autopista 24. Notarán los animales que cazaban así como figuras con apariencias humanas con elaborados tocados con cuernos. Además, hay petroglifos más pequeños en destinos más remotos dentro del parque. Vale la pena mencionar que deben abstenerse de tocarlos porque los aceites en sus manos pueden dañar y erosionar severamente estas antiguas formas de arte. Número 9 Pez Balón del Pacífico Recientemente en California, un surfista se topó con una masa amenazante con una boca abierta llena de dientes como agujas y una protuberancia extraterrestre en la cabeza. Saluden al Pez Balón del Pacífico, un tipo de rape de las profundidades marinas. Cuando se acercó a un surfista preocupado, quedó claro que se trataba de algo especial. La criatura con aletas tenía una mordida profunda que revelaba dientes espinosos de pesadillas, pequeños ojos negros, un apéndice cubierto de tentáculos y un bulbo que sobresalía de su cabeza. Curiosamente, este evento es la tercera vez que la especie aparece en las playas de California. De hecho, es un habitante de las profundidades marinas tan raro que solo se ha encontrado 31 especímenes en más de un siglo desde que se descubrió por primera vez. Los peces Balón del Pacífico acechan en las profundidades del Océano Pacífico. Solo se han encontrado unos pocos especímenes en Nueva Zelanda, Japón, Rusia, California, Hawái, Ecuador y Chile. Esto se debe a que los peces Balón generalmente navegan a una profundidad de 300 a 1.000 metros. Aunque las aguas tan profundas son completamente negras, el pez Balón emite una pequeña luz de una bombilla fluorescente en su frente. El pez usa esta luz para atraer presas, pero los científicos no creen que sean exigentes a la hora de comer. Debido a que la comida en las profundidades del océano puede ser escasa, los peces Balón han evolucionado para comer todo lo que puedan atrapar. Número 8 El museo más espeluznante de la historia La ventriloquía tiene una larga historia con algunas de las primeras referencias al oficio encontradas en la arqueología egipcia y hebrea. El Museo Ben Heaven es un museo único en su tipo, el único museo en el mundo dedicado a la ventriloquía. El museo comenzó como la colección privada de un hombre y la historia de cómo Ben Heaven llegó a ser lo que es hoy casi tan fascinantemente como el propio museo. Fue fundado por William Shakespeare Berger, nativo de Cincinnati y conocido entre sus amigos como WS, pero no siempre ha sido un museo abierto al público. La colección comenzó cuando WS compró su primer figura, Tommy Baloney, en 1910. Al principio mantuvo las figuras en su casa en Fort Mitchell, Kentucky, pero la colección creció rápidamente en las décadas de 1930 y 1940. Desde su fundación a principios de la década de 1970, el museo ha sido el único museo en el mundo dedicado por completo a la ventriloquía, un arte escénico en el que una persona lanza su voz para que parezca que es un muñeco o muñeca el que habla. Hoy en día el museo sirve como lugar de descanso final para casi mil maniquíes, algunos de los cuales datan de la guerra civil. Cada año cientos de turistas visitan el museo para ver esta increíble colección. Número 7. Campo de rocas misteriosas. Hay muchos lugares increíbles al aire libre para visitar en Pensilvania, sin embargo pocos son tan divertidos de explorar como el campo de rocas en el parque estatal Hikori Run. Este campo de rocas está encondido en lo profundo de los bosques de este parque estatal, de 6.400 hectáreas. En 1967, la singularidad de este campo lo llevó a ser nombrado Monumento Natural Nacional, uno de los 27 lugares en Pensilvania con esta designación. El campo de rocas se extiende por casi 548 metros en su punto más alto. Se dice que es el campo de rocas más grande de su tipo en todas las montañas apalaches. La extensión en la parte noreste del parque está sorprendentemente nivelada en las puntas de las innumerables rocas y presenta una inconfundible falta de vegetación en sus bordes. A pesar de estar rodeado de vegetación por todos lados, las rocas se depositaron en su formación actual hace más de 20.000 años cuando el derretimiento de los glaciares depositó las piedras en una franja larga. La mayor parte del campo consiste en rocas de tamaño mediano, aunque algunas de las rocas más grandes tienen hasta 8 metros de ancho. Un flujo de Hikori Run Creek corre debajo de las rocas de arenisca apretadas, pero debido al inmenso peso que comprime el suelo, la vegetación no puede prosperar. El inmenso peso de la enorme pila de rocas ha hundido el suelo debajo de ella a nada menos que 3.6 metros. Número 6. Huellas de manos de la montaña blanca. En el desierto rojo al norte de Rock Springs, en Wyoming, se encuentra una de las colecciones de petroglifos de mayor importancia histórica en el mundo. Cientos de tallas están grabadas en los acantilados de arenisca junto con una serie de misteriosas huellas de mano. Grabados en el lecho rocoso de arenisca hace entre 1.000 y 2.000 años, varias figuras parecen representar la casa de bisontes y alces, mientras que otras representan formas geométricas o huellas diminutas. Las huellas de mano también se excavan en la roca, lo que brinda a los visitantes una conexión convincente con aquellos que usaron el sitio hace tanto tiempo. La pared rocosa también habla del contacto con las culturas europeas, entonces si van, los visitantes deben ver los petroglifos con bastante respeto. La cara de la roca no debe tocarse. Muchas figuras representan caballos y una figura guerrera se muestra blandiendo una espada. Algunos creen que este fue un lugar de nacimiento para las tribus de las llanuras y la gran cuenca. Otros petroglifos en el área representan animales dentro de otros animales. Esto puede reforzar la idea de que este lugar era un lugar de nacimiento sagrado. ¿Cómo lograron los antiguos crear estas marcas? Una teoría sugiere que las civilizaciones antiguas podrían haber utilizado una sustancia derivada de las plantas para ablandar la piedra arenisca. Otra posible explicación implica el uso de altas temperaturas para dar forma a las superficies sólidas. Número 5. Campana misteriosa. Esta campana fue encontrada en 1944 por un niño de 10 años al que se le cayó un trozo de carbón y lo encontró dentro. Se estima que la beta de donde se extrajo este pozo de carbón tiene 300 millones de años. Cuando se llevó a cabo un análisis se descubrió que la campana estaba hecha de una mezcla inusual de metales diferente de cualquier producción de aleación moderna conocida. La campana está hecha de latón con trazas de estaño arsénico yodo y seleño. Mide aproximadamente 18 centímetros de alto y está montado como una figura crudamente descrita que parece tener una pierna visible, dos brazos y una cabeza. Esta figura es de Garuda, el pájaro gigantesco que porta una deidad hindú con sus alas de águila extendidas y un pico afilado. El badajo dentro de la campana está hecho de hierro y todavía suena muy bien. Actualmente la ciencia y la geología aceptan que el carbón es un subproducto de la vegetación en descomposición. La vegetación se entierra con el tiempo y se cubre de sedimentos. Ese sedimento finalmente se fosiliza y se convierte en roca. Este proceso natural de formación de carbón tarda hasta 400 millones de años en llevarse a cabo. Cualquier cosa que se encuentre en trozos de carbón como esta campana tuvo que haber sido colocada o arrojada en la vegetación antes de ser enterrada en el sedimento. Número 4 Playa de la isla Jekyll Driftwood Beach es el lugar de favorito de muchas personas en toda la costa de Georgia, ubicado en el extremo norte de la isla Jekyll es un ejemplo del libro de texto de los efectos de la erosión en una isla de barreras. Es comprensible que sea uno de los lugares más fotografiados de Georgia. El cementerio es la sección de Driftwood Beach llena de pinos antiguos y robles vivos preservados por el aire salado y blanqueados por el sol. En sus inicios miles de indígenas vivían y viajaban a lo largo de esta costa frecuentando la isla para cazar y pescar, pero ¿cómo llegó de esta manera? Se debe a que el extremo norte de la isla se erosiona lentamente y se deposita en el extremo sur de la isla. En otras palabras, el suelo erosionado se volvió cada vez más incapaz de soportar los árboles, que luego cayeron y se descompusieron gradualmente con el tiempo creando las hermosas y sobrenaturales formaciones blanqueadas por el sol. En estos días, esta idílica isla, que mide 2.4 kilómetros en su punto más estrecho, es accesible para todos. Además de ser el hogar de alrededor de mil residentes, también es un parque estatal protegido. Solo un tercio de la isla se puede utilizar con fines comerciales. El resultado, además de esta playa, alrededor de 400 hectáreas de bosque marítimo maduro, además de pantanos y dunas de arena, están disponibles para pasear. Número 3 Lámparas de lava encriptadas La lámpara de lava generalmente recibe una crítica vaga como una especie de sistema de entretenimiento psicodélico vulgar para la gente. Piénsenlo de nuevo, encriptar internet es más importante que nunca. Con corporaciones y gobiernos invirtiendo constantemente en encriptación, una compañía ha tratado una forma inusual de garantizar la encriptación, mediante el uso de lámparas de lava. Una empresa de software colocó 100 lámparas de lava en una de las paredes del vestíbulo de su sede de California. ¿Creerían que además de verse increíbles, estas paredes de lámparas de lava mantienen nuestro internet seguro? Así es, de hecho resulta que esta pared de lámparas de lava es un componente crítico del esfuerzo de encriptación responsable de alrededor del 10% del tráfico de internet. Una cámara toma fotos de las lámparas a intervalos regulares, alimentando las imágenes a los servidores que luego se utilizan para generar una serie de números aleatorios y ¡pum! Tienes la base de encriptación. Dado que las lámparas de lava están expuestas en el vestíbulo, también pueden estar sujetas a parámetros de aire ligeramente diferentes como la humedad o el flujo de aire. Esta variación agrega aún más aleatoriedad para hacer que internet sea más seguro. ¡Qué creativo lo de mantener internet seguro! Número 2 Ciudad bajo un mismo techo Muchos residentes que viven aquí tienen camisetas que dicen Poe, prisionero de Whittier. Eso quiere decir en inglés. Está destinado a ser divertido y la mayoría de la gente aquí en esta parte remota de Alaska vive en la Torre Veggich, un rascacielos de ciudad bajo un mismo techo. Hogar de unas 200 personas, Whittier es una estación de salida en el ferrocarril de Alaska y una parada en la carretera marítima estatal. El Veggich Towers Incorporated de 14 pisos, conocido en estos lugares simplemente como BTI, se eleva hacia el cielo interrumpiendo el paisaje circundante de glaciares y Prince William Sound. Los residentes ni siquiera tienen que abandonar el edificio en el que viven si no lo desean. Esto se debe a que Whittier, incluido su hospital, escuela y gobierno municipal, funciona dentro de una estructura autosuficiente. También hay una iglesia, una tienda de comestibles, lavandería, un pequeño hotel, una sala de conferencias y un área de juegos con una piscina cubierta dentro del complejo. Veggich Towers se completó en 1957 como un puesto de avanzada de la Guerra Fría para el ejército de los Estados Unidos, que luego abandonó las instalaciones a mediados de la década de 1960. En 1974 el edificio grande y extraordinariamente seguro se convirtió en un gran complejo de condominios ideal para proteger a los residentes del duro clima de Alaska. BTI soporta 6 meses de lluvia cada año. Además, aquí también nieva 6.7 metros al año, más de mil veces el promedio nacional normal. Número 1. Anguilas de Navidad. Órganos especiales en el cuerpo de una anguila liberan poderosas cargas eléctricas de hasta 650 voltios. Eso es más de 5 veces la potencia de un enchufe de pared estándar en los Estados Unidos, y emitirá descargas de alto bordaje en situaciones como el autodefenso tratando de aturdir un posible alimento a una presa. Pero entonces, ¿por qué no poner esa electricidad a trabajar? Esta anguila eléctrica en Chattanooga, Tennessee, se carga y ayuda a mantener encendido un árbol de Navidad. Hay un sensor directamente en este recinto de anguilas que detecta cuando se produce electricidad. Así que cada vez que la anguila eléctrica libera una descarga eléctrica, el árbol decorado festivamente junto a su tanque en el acuario parpadea y brilla. Las anguilas eléctricas pueden crecer hasta 2.4 metros de largo. A pesar de su apariencia, las anguilas eléctricas en realidad no son anguilas. Están más estrechamente relacionados con la carpa y el bagre. Se sabe que la descarga de una anguila eléctrica derriba un caballo. Eso es impactante. La electricidad producida por la anguila no enciende literalmente las luces del árbol, los sensores y otros equipos simplemente traducen la electricidad de la criatura en luces. El árbol a veces emite pequeños destellos de luz y otras veces emite ráfagas más fuertes y brillantes. Entonces, el árbol es el más brillante a la hora de comer. Si estos videos no han avivado su pasión por los nuevos descubrimientos, no sabremos más qué hacer. Resulta que América del Norte está llena de ellos, así que no vayan a ningún lado. Hay más contenido excelente para que lo descubran. ¡Gracias! ¡Gracias!